Bomberos de Zapopan atendieron a las 10 de la noche varios reportes que informaban de un fuerte incendio en un domicilio de la colonia Los Cajetes. Los elementos del cuerpo de bomberos de inmediato se dirigieron hacia la finca que se encuentra sobre el cruce de las calles Ingeniero Gómez al cruce con la calle Tomás Rubio. En el lugar, los tragaumos localizaron a los moradores que con ayuda de cubetas de agua y mangueras intentaban controlar las llamas que se originaron en una de las habitaciones del tercer piso. Los bomberos procedieron a asegurar la zona y tendieron líneas de agua para enfrentar las llamas, las cuales sofocaron rápidamente. Las causas que originaron el siniestro hasta el corte informativo son desconocidas y las afectaciones abarcaron a dos de las habitaciones de la planta superior, en donde se quemaron diversos enseres. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, pero trascendió en boca de vecinos que el lugar era utilizado para el consumo de drogas. Para investigar sobre el siniestro, acudieron peritos en incendios de protección civil y bomberos del municipio, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna. Guardia Nocturna.